Empezamos Buenas tardes 21 Producciones Triste, llorando, me dejaste sin razón Ríes, tras tanto, ella vendrá tu dolor Como dice Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo, te aburriste de mí Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo, te aburriste de mí Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda, así Y con tu orquiza, reflejos de amor Triste, llorando, me dejaste sin razón Ríes, tras tanto, ella vendrá tu dolor Como dice Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo, te aburriste de mí Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo, te aburriste de mí Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Hiciste llorando, hiciste sufrir, jugaste conmigo, te aburriste de mí Con la misma moneda te van a pagar 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 Con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda Ya lo verás Por sangre, por mala ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Con la mano arriba, la mano arriba Y la palma...